en Mexicali implementamos un operativo también municipal, en Mexicali, el Valle y San Felipe colocando puntos de hidratación vamos a extenderlos aquí a la Galicia dices que hay gente, adultos mayores haciendo fila, Enrique por favor vamos a dar la instrucción para que se instalen puntos de hidratación donde se les da el suero, vida oral y agua, hemos tenido una aportación, mi reconocimiento a la compañía Coca-Cola aquí de Tijuana nos están donando entre 5 y 10 mil botellas de agua para que la distribuyamos entre la población así que va a llegar ese programa ahí a la fila rumbo a Estados Unidos sabemos que la población más vulnerable son los niños o los adultos mayores nuestra súplica es que eviten estar expuestos durante un tiempo prolongado a los rayos del sol sobre todo que es lo que hace que suba rápidamente la temperatura, si lo hacen pues que estén con poca cantidad de ropa también para permitir que se libere la temperatura del cuerpo y sobre todo que estén bien hidratados así que la diferencia es que es una gran cantidad de ropa que se ante el de la temperatura se confía en que la naturaleza